qué hace buena una serie no en serio se los pregunto en serio es que miren esta wea y esta otra de acá o sea yo sé que estas pinches páginas culeras nunca deben ser tomadas en cuenta para para ver qué tan buena es una serie pero después de verla me pongo a buscar estoy 96 por ciento 80 o sea la serie no es mala pero le doy un 7 pero así ya muy forzoso de un patrón es una serie del 2019 bueno la primera temporada que lo que nos ocupó hoy es una serie 2019 del servicio hbo max y otro ese canal canal de servicio de streaming no sé qué chingado es dice universe basado en los cómics de un patrón cuyo creador ha expresado abiertamente que cree que stan lee le robó la idea para crear los x-men y es que pues como que sí se parece mucho el contexto de la mansión del viejito en silla de ruedas y de los chimostros ahí incomprendidos pero hasta ahí acaban las similitudes o sea yo no sé yo lo tengo más bien como ese típico dato trivia de oh sabías que x-men se inspiró mucho en esta otra cosa llamado un patrón y es que yo no he leído ni un solo cómics de un patrón es más no sabía aunque durante los 70s incluso visto y fue parte de ellos desde el de un patrón o sea que tuvieron así como que pues participación en el universo principal de dc de aquel momento y tal que aquí en la serie no es visto y el que aparece sino saibor supongo que para hacer alguna clase de reclamo publicitario para que pues porque bueno saibor del liga de la justicia pues ya estaba y este este es un big stone un saibor diferente al de al de la película de la película o sea es un universo diferente cosas de cómics porque hablo primero de saibor antes que del resto de los monos de un patrón porque pues me lo quiero quitar de enfrente porque realmente ya sabemos quién es y todo eso y no hay mucho a resaltar de él salvo porque en algún cierto momento no se le alcanza actualizar al android y y le anda anda ahí como que valiendo verga sacando pantallazos azules y la chingada porque pues ya saben soy un robot a un robot con sentimientos perfecto fight les resumiré rápidamente el argumento de la serie un día no escoger el jefe se pierde porque regresa el pinche mister nobody y entonces estos men se ponen a buscarlo y en el proceso casi se acaba el mundo pero no y y un rollo con una organización que de hecho está más ligado a ellos de lo que parece y básicamente eso quiénes son nuestros personajes las que lleven la doom banner la mansión doom son este grupo de simpáticos personajes integrados por cliff's robot man que era engañado a su esposa pero quería un chingo a su hija y un día se murió y luego pusieron su cerebro en una pinche en un pinche cuerpo robótico y a yo también soy un robot pero tengo sentimientos a debo decir que creo que es el personaje con el que como que más logré empatizar porque pues él es presentado salvo en el primer capítulo los primeros minutos de hecho el capítulo abre prácticamente así casi casi con su historia de origen donde primero es presentado como a es un puerco que engañaba a su esposa y tal pero después te lo muestran como este bruto entrañable que tiene dificultades para socializar con los demás y que ha estado en la pinche mansión por no sé como unos treinta y tantos cuarenta años jugando con sus carritos porque pues se le murió la esposa y la hija aunque después descubre que la hija está viva y gran parte de su arco de personajes se basa en cómo él quiere recuperar por lo menos esta parte de su unidad lo que realmente era importante para él cuando estaba vivo su hija encontrando en crazy jane un sustituto temporal esta esta mujer crazy jane la actriz salía en orange is the new black no sé no veis la serie pero creo recordar que ahí estaba es una mujer latina este pero con este el estereotipo de a soy mujer latina así bien malota la peculiaridad de crazy jane es que tiene como no sé pinche mil personalidades dentro de ella viviendo ahí en su interior que son como una especie de túneles del metro que conecta a lugares extraídos de sus recuerdos y sus personalidades así al estilo de billy milligan este tipo que que de repente despertaba una de sus personalidades y sabía hacer una cosa y luego otra sabía hacer otra y el tipo al parecer nunca pinches dormía porque cuando uno estaba despierto según otra personalidad estaba dormido durmiendo algo así con ella sólo que pues obviamente en beneficio del guión sus personalidades van desde una niña pequeña hasta una pinche chingadera con una especie de sol en la cabeza jane hey sweetheart se nos muestra de hecho aparecen varias no creo que no todas pero no llegamos a ver a todas ellas y creo que la que más me gustó porque de hecho es otra actriz que es más bonita que ella es bicicleta de rodotas penny farting pues ya creo que no hay gran cosa que decir de ella sobre que salvo que varios si más de un episodio gira alrededor de ella tal cual hay incluso algunos centrados en en lo que hay dentro de su de su mente y sus personalidades ella tiene una relación muy estrecha con cliff y creo que realmente son como que el hilo conductor real que de la trama este este de aquí está esta momia esta momia fachera con lentes y gabardina larry trainer un ex piloto de la fuerza aérea que era hey que un día se murió y tiene adentro una especie de ser eléctrico que vino de las estrellas o una cosa así él me cae bien pero su personaje es como de oh no como sufro porque tengo esto aquí adentro de mí porque era gay y porque soy un monstruo no no porque soy una pinche momia y toda que tengo quemado por abajo y que tengo un chimostro eléctrico sino porque soy gay y aunque parece que su arco tiene va a tener una resolución en marlin ocasión al siguiente capítulo pues otra vez se anda ahí conflictuado incluso cuando de verdad parece y debería tener una resolución que es cuando logra cerrar por así decir el ciclo con su con su pareja gay de aquel tiempo de cuando era piloto pues no después sigue ahí de ay no es que estoy deprimido no porque tengo esta chingada adentro es realmente hasta el último episodio donde por primera vez se le ve así de así ya estoy feliz de ser quien soy medio abrupto el pedo y es que ocurre después de un time skip porque si entre el penúltimo y el último capítulo hay un time skip pero ahorita les hablo de eso me falta abordar un último personaje rita rita farr si ella es una extra actriz de hollywood que odiaba a los negros y un día se cayó ahí en una pinche agua en el amazon o sea una cosa así y desde ahora se puede convertir en la pinche mancha voraz poder así como que regresar a tener la forma de una mujer joven pero pero si se enoja o se pone como que emocionalmente inestable se vuelve a hacer la pinche mancha voraz ese detalle se anuncia se utiliza más de una ocasión funciona creo que creo que ella es uno de esos personajes que si bien no es muy buen personaje que digamos no tiene gran personalidad ni gran carisma si hace cosas pues importantes para la trama ahora que lo pienso es muy probable que ya más bien sea una especie de plot device con patas creo que su arco es el menos interesante porque siempre es como de ay es que ya no soy bonita soy un pinche monstruo feo es un poquito como larry o sea está ahí no es que no es que sean personajes odiosos pero no no me no me no logré como que conectar realmente con lo presentado por ellos incluso en el penúltimo capítulo no me acuerdo si es el penúltimo o el último creo que sí es en el penúltimo donde te muestro con que así como que regresan momentáneamente así son tentados a regresar a su vida a un punto de su vida donde todo estaba bien y y era salvo pues como que lo mostrado de ella es lo menos menos interesante así que pues f f por rita en los comentarios hay un par de personajitos por ahí importantes como el papá de vic o el pinche eslabón perdido de sí hay una hay niles se coche a un pinche astrolopithecus o no sé qué chingado pinches burros y salió un pinche wendigo de las montañas y una cucaracha que habla de quien me estoy olvidando oh sí mister nobody creo que el personaje realmente más importante más interesante como que más como que matices llegó a presentar es mister nobody es un personaje que me encantó siempre 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 que no se ve así porque miren miren esta wea ridícula pero cuando sale así miren nomás miren nomás que presencia y tiene una voz que uff de hecho él funge como narrador esta esta serie tiene la particularidad de estar siendo constantemente narrada como 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 lo pondré es como si a manera de ruptura de la cuarta pared y de meta no sé qué chingado en realidad la estructura episodica se está dando porque el mister nobody lo está narrando de esa manera buscando su gran enfrentamiento final y hacia los dos últimos capítulos se muestran algunas cosas algunas facetas de él bastante interesantes y que pues no sé no se alcanzaron a explorar porque es como de ah bueno ahora me estás diciendo que él tiene estas otras motivaciones muy humanas que no de las que no se habían hablado y entonces los otros personajes incluso logran empatizar con él y no es nada con eso mucho potencial desperdiciado al mayor potencial desperdiciado de esta serie y eso que casi todos lo son creo que es la mejor manera de describirla hay bastantes situaciones muy interesantes muy con mucho que se podría de los cuales se podría indagar o profundizar más para hacer que sean mucho más potentes pero que se quedan cortas creo que el gran problema es que hay cosas que podrían haber ocupado más de un capítulo y otras que pueden pudieron haber ocupado menos de un capítulo y las cosas hubieran resultado un poco más interesantes y sólidas pero pues bueno veamos qué pasa en la segunda temporada a ver qué tal creo que por lo que estaba viendo es más corta así que a ver a otra cosita a veces sé que esto es televisión y que pues hay que estar entendidos del presupuesto de televisión y las limitantes que eso conlleva pero a veces es muy notorio que se trata de sets o sea ni siquiera se logra disimular más muy bien que digamos o sea es como tipo sáquenme de este se ha llamado latinoamérica en ocasiones y en otras como de no te era más barato y rentable de ir a una locación que montar eso que está ahí y creo que hay ocasiones en las que sí hay locaciones como en esos capítulos que les digo del pinche eslabón perdido ese no sé exactamente y de hecho en ese capítulo sale ese pinche como wendigo chimostro lobo no sé creo que ahí sí porque mucho del presupuesto se fue ahí no sé exactamente qué es lo que haya pasado pero hay otros muy 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 realmente o sea te sacan o sea lo estás viendo y aunque no quieras fijarte en que parece un pinche set te saca se nota creo que es una de las cosas que le baja que le da mucho detrimento a esta serie pero pues así es la vida no es una serie que vaya a volver a ver o que recuerde con especial cariño en algún tiempo así que está bien antes de irse recuerden suscribirse y si pueden apoyar y todo eso y dejen un comentario yo por lo que estaba viendo youtube dice oh mira están comentando ahí esto le gusta a la gente vamos a posicionar así que comenten cualquier chucha que se les ocurra como no sé agua de jamaica o yo que sé ah sí gracias a edsan por pagar esta reseña recuerden que sigo haciendo comisiones no solo de dibujos también de reseñas como esta y ahora sí adiós ah sí